La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán presenta Amaneció al fin, Valle y la Independencia de Centroamérica Una serie podcast narrada por Melissa Merlo Escrita y dirigida por Hispano Durón Cuarto episodio En noviembre de 1821, un emisario de Iturbide llegó a Guatemala Con una invitación para que los guatemaltecos se unieran a México La invitación de Iturbide provocó un debate entre la élite política de la capital Creando dos bandos polarizados Finalmente, el 2 de enero de 1822 La Junta Provisional de Gobierno acordó aceptar la invitación Del general Agustín de Iturbide Y Guatemala pasó a ser una provincia del Imperio Mexicano Adiós, don José Don Plácido Voy de viaje Me voy a México Sí, ya me contaron que va de diputado Qué bueno, lo felicito Gracias, don Plácido Aquellos señores nunca volvieron por aquí ¿Quiénes? Don Pedro Molina y Mariano Aicinena Ah, sí, me imagino Ellos ya no están juntos La alianza que había entre ellos se rompió después de la independencia Mal pague el diablo a quien bien le sirve Así es, don Plácido Adiós, don José ¿Cómo estás, Anita? ¿Aquí que voy a vender a la plaza? Usted madrugó hoy, ¿verdad? Sí Es que me voy de viaje Se va a México Ah, pues que le vaya bien, don José ¿Y qué va a hacer a Mixco? No, no voy a Mixco Voy a México Ah, ¿y dónde queda eso? Mmm, eso es Nueva España Así se llama ahora México Ah, pues va lejos, ¿verdad? Así es Bueno, los dejo Me espero un largo camino Que le vaya bien, don José Que Dios le ilumine el camino y lo lleve con bien, don José Gracias, cuídense Adiós Adiós, don José Adiós Adiós El 7 de mayo de 1822 Después de despedirse de su familia Valle partió hacia México Tenía 45 años Y le sobraba vigor para emprender un viaje de miles de kilómetros Pero sobre todo Le sobraba entusiasmo por representar a sus compatriotas en el Congreso del Gran Imperio Mexicano En el camino se dio cuenta de las condiciones en las que vivían las personas fuera de la capital Le llamó la atención las condiciones de vida de los indios, quienes debían alquilar tierras para poder cultivar Se lamentó también de que carecían de educación y protestó en su diario Estas comunidades de indios están cerca de la capital Sin embargo, la capital no les ha brindado su protección Las condiciones en las que viven estos indios son la prueba más decisiva de que los hemos descuidado Después de una larga travesía de casi tres meses Valle llegó a la capital del Imperio Mexicano El 28 de julio de 1822 Y de inmediato envió una carta a su esposa Josefa Doña Josefa ¿Qué pasó? Que manda decir a Atanasio que le llegó una carta de México Ah, ya voy Con permiso Sí, sí, gracias Nuestro amadísimo y muy deseado José Con inexpresable júbilo recibimos tu carta y noticias de tu salud También recibimos tus regalos Lola está loca por la muñeca que le enviaste Me avisaron de tu envío justo cuando estaba pidiéndole al Santísimo que llegaras a salvo Cuídate, te extrañamos mucho Tu amada Josefa Con la disciplina que lo caracterizaba Inmediatamente después de su arribo Valle presentó sus credenciales ante el Congreso Mexicano Y el 7 de agosto de 1822 Participó en su primera sesión como congresista Damos la bienvenida a don José Cecilio del Valle Quien viene desde Guatemala para representar a la provincia de Tegucigalpa Gracias, muchísimas gracias Rápidamente, Valle ganó la notoriedad entre sus colegas congresistas Demostrando sus excepcionales habilidades como orador Y destacando por sus sabios razonamientos Sin titubeos, Valle tomó la palabra para defender los derechos de los ciudadanos Como los de la libertad de pensamiento, de expresión y de imprenta En cuanto a derechos ciudadanos No existe diferencia entre pensar, hablar y escribir Si tenemos la libertad para pensar También la tenemos para expresar y publicar nuestras ideas Siempre y cuando no perjudiquen a otros Por su reconocida habilidad como escritor El presidente del Congreso lo asignó al Comité de Redacción de la Constitución Mientras que por su franqueza Pronto fue invitado a las tertulias de sus colegas congresistas Algunas de las cuales tenían lugar en la casa del diputado José María de Faguaga José, déjame presentarte a nuestro colega diputado El Padre Servando Teresa Mier Oh, Padre Mier, como le decimos de cariño Mucho gusto, Padre Mier Mucho gusto, Don José Cecilio del Valle Puede decirme, José He escuchado mucho de ti ¿Ah, sí? Sí He sabido que tenías tu propio periódico en Guatemala Sí, se llamaba El Amigo de la Patria Lo comencé en 1820 ¿Cómo te fue con tu periódico? Me fue bien Mi intención era la de traer luces a Guatemala Publiqué sobre ciencias, leyes, gobierno También tuve problemas, por supuesto ¿Te censuraron? No Pero cuando uno dice la verdad, se gana enemigos ¿Y cuál fue la verdad que dijiste tú? Denuncié la corrupción y los abusos de una familia que ha tenido acaparado el poder en Guatemala Los Aicinena ¿Y cómo reaccionaron ellos? Pues ellos me respondieron a través del otro periódico El Editor Constitucional Así que la libertad de prensa en Guatemala se volvió un campo de batalla Bueno, así tiene que ser La libertad de prensa nos lleva al debate, a la batalla de ideas De acuerdo, la batalla de ideas que promovió nuestra independencia Éramos dos bandos, con diferentes ideas, pero ambos promovimos la independencia Mira José, aquí entre los diputados había tres tendencias Los que querían que nos gobernara un príncipe borbónico Los que querían a Iturbide como monarca Y nosotros, los que queríamos que México fuera una república Una república libre, sin monarcas Debe haber sido difícil llegar a acuerdos en esas circunstancias Pero era normal Para eso es un congreso, para debatir El problema es que Iturbide terminó imponiéndose por la fuerza ¿Por la fuerza? ¿Cómo? Metió al ejército y a una turba de seguidores al congreso ¿Te puedes imaginar? Fue bajo esa presión que nos vimos obligados a elevarlo al trono y nombrarlo emperador Si no lo hacemos, aquí hubiera corrido la sangre de nuevo ¿Y cómo es la relación de Iturbide con ustedes ahora? Ha habido una tensa calma, pero el conflicto sigue Tú debes estar consciente que aquí vienes a un campo de batalla Me lo imagino Las tensiones entre Iturbide y los congresistas aumentaron Cuando el emperador quiso nombrar por su cuenta a los magistrados de la Corte Suprema A través de una propuesta presentada al congreso Atención, atención Tiene la palabra el diputado Padre Mier La propuesta del señor Iturbide es inaceptable Un abuso de poder No debemos permitir que este gobierno se convierta en una dictadura Orden, orden, atención Tiene la palabra don José del Valle Es nuestro deber, como congresistas, evitar que se forme un poder absoluto Es nuestro deber, cuanto antes, crear una constitución hecha a la medida de nuestros intereses Que fortalezca la democracia, que promueva la paz y la justicia Con sus ilustradas intervenciones en el congreso Valle se ganó también el respeto de sus colegas congresistas Quienes el 24 de agosto de 1822 Apenas un mes después de haber llegado a México Lo nombraron vicepresidente del congreso Por mayoría de votos Don José Cecilio del Valle Es ahora nuestro vicepresidente Gracias queridos colegas Me comprometo a cumplir y hacer cumplir las leyes Querida Josefa Hoy mis compañeros del congreso Me honraron con el título de vicepresidente Las cosas están funcionando bien Más rápido de lo que yo esperaba Pronto voy a tener las condiciones Para que ustedes vengan a México Y volvamos a estar juntos Querido José Me alegra mucho que estés avanzando en tu carrera política Te felicito Me siento orgullosa de ti Yo te cuento que ya llegó a Guatemala El representante de Iturbide Es un comandante de nombre Vicente Filísola Sus tropas las tiene acuarteladas en el viejo convento Dicen que los hombres de la tropa no paran de comer Parece que no se alimentaron bien El comandante debe estar comiendo bien Porque pidió tres señoras para que le prepararan su comida en casa Quien se encargó de recibirlo fue Mariano Aicinena Ya te imaginarás todas las atenciones con las que lo recibió Don Gavino Siempre es un placer tenerlo por aquí Gracias Mariano El placer ha sido mutuo Como te lo había prometido Aquí tienes al comandante Filísola Bienvenido a mi casa comandante Filísola Muchas gracias Don Mariano ¿Es usted el marqués? No, no, no El marqués es mi sobrino Juan José Mucho gusto Marqués El gusto es mío comandante Bueno, ya sabes Mariano El comandante es el enviado del general Iturbide Y viene a asumir la jefatura política de Guatemala Estoy enterado Comandante Don Mariano y el marqués Son miembros de una distinguida familia de Guatemala Y cuando se trata de ser anfitriones Son los mejores Para nosotros es un honor tenerlos aquí Tomen asiento por favor Nuestra servidumbre se va a encargar de atenderlos Gracias Hemos estado esperando su llegada comandante Para poner orden en Guatemala Gracias De momento voy a convocar una reunión con todas las autoridades Para que todos estén informados Nuestra misión es mantener la paz en Guatemala Y solo la podemos alcanzar Haciendo que se cumpla la ley imperial Así tiene que ser Y de eso quería hablarle comandante La paz está amenazada aquí en Guatemala Pero también en México ¿Por qué lo dice? ¿Sabía usted que José Cecilio del Valle Fue electo vicepresidente del congreso en México? ¿Quién es él? Bueno Bueno Yo me despido de ustedes señores Don Gavino Quédese con nosotros Estamos en confianza Gracias Mariano Gracias No es falta de confianza El comandante Filísola es quien está al mando ahora Yo debo ir a casa A preparar mi viaje a México Mi misión en Guatemala ha concluido Así que me retiro Con su permiso Usted no se preocupe Lo entendemos Don Gavino Muchas gracias por guiarme hasta acá Don Gavino Y que le vaya muy bien Capitán Gracias Mucha suerte en México Gracias Disculpe ¿De quién me hablaba? Ah sí De José Cecilio del Valle Él está en México como diputado Representando a su provincia Tegucigalpa Lo que usted debe saber es que Valle Aunque no es más que un provinciano Es un político muy peligroso Es un republicano Y con su presencia y la de sus tropas Comandante Podemos asegurar el orden en Guatemala Pero allá en México Valle puede ser un provocador En contra del orden monárquico Le agradezco sus advertencias Mariano Y yo mismo Me voy a ocupar de enviar una carta A su majestad Iturbide Advirtiéndole del peligro Que representa Valle Nadie debe confiarse de él Don José del Valle Cuánto placer recibirlo en mi casa El placer es mío Querido amigo y tocayo Pase adelante por favor Llegó tarde No, no, no Para nada Algunos de nuestros colegas Ya están aquí Pero aún no han llegado todos Señores Don José del Valle Buenas tardes a todos Buenas tardes Bienvenido José La tarde del 26 de agosto de 1822 Valle se presentó en la casa de José Faguaga Un diputado del Congreso mexicano Quien había invitado a Valle Y otros diputados A una reunión informal en su domicilio Valle se había ganado el respeto de sus colegas Pero un incidente inesperado Haría que por varios meses No volviera a poner pie en el Congreso Discúlpenme Voy a ver quién es ¿Estás esperando a alguien? No No sé quién será ¿El señor José Faguaga? Sí Soy yo ¿Qué desean? Soy el Teniente García Y traigo una orden de arresto ¿Arresto? ¿Para quién? Para usted señor Y todos sus compañeros Bueno muchachos Todos se van arrestados hoy ¿Qué pasa Faguaga? Todos ustedes están arrestados Exijo una explicación Nosotros no estamos haciendo nada malo Mire señor Yo no puedo darle explicaciones Yo solo cumplo órdenes ¿Quién dio la orden de arresto? Su Majestad En general Iturbide Sin conocer las razones por las que Iturbide había dado la orden Ese día Valle Ese día Valle y otros 14 diputados Y otros 14 diputados fueron arrestados y encerrados en el monasterio de Santo Domingo Pocos días después Valle escribió a su esposa Josefa Querida Josefa Espero que estas líneas te lleguen antes que las malintencionadas noticias Algo terrible ha ocurrido aquí Y Iturbide Y Iturbide ordenó el encarcelamiento de varios diputados Entre los que me encuentro yo No te asustes Por cárcel Me dieron el monasterio de Santo Domingo Ya han pasado varios días Y aún no conozco la razón Por la que me arrestaron He sufrido No te lo niego ¿Qué es ese ruido? Dejenos dormir Es José Que no para de lamentarse Niño llorón Disculpen Han sido días de mucha angustia No he dejado de pensar en ustedes Pero las hermanas dominicas Han sido muy condescendientes conmigo Me han permitido usar la biblioteca Donde me refugio por largas horas Disculpe, don José Sabemos de su pasión por la lectura Puede usar la biblioteca por las tardes Siempre y cuando no haya una orden superior que lo impida Gracias, hermana Es usted muy gentil Con esa curiosidad que tú ya conoces He investigado antiguos diarios Manuscritos y mapas Estoy aprendiendo mucho sobre México ¿Saben ustedes cuál es el pico más alto de México? ¿Cómo así? Sí La montaña más alta de México México es tan grande que ni lo conocemos del todo No te creas Humboldt hizo un mapa de México El pico más alto se encuentra en Veracruz Es el Zitlatepetl ¿Y saben cuál es el lago más grande de México? No Me entretengo con la lectura Me aleja de los pesares Pero no dejo de extrañarlos Añoro estar con ustedes Y espero que pronto llegue el día En que se acabe esta injusticia En reacción a los arrestos de Valle y sus compañeros El presidente del Congreso alzó la voz para protestar Compañeros diputados Lo que ha hecho Iturbide es inaceptable Los diputados de este Congreso son inviolables Están investidos del poder que el pueblo les concedió al elegirlos Que tengan arrestados a nuestro vicepresidente y a otros compañeros Es un acto repugnante Este abuso de poder es un atentado a la libertad que tanto nos ha costado ¡Iturbide es un déspota! ¡Libertad para Valle! ¡Libertad! ¡Fuera Iturbide! ¡Fuera! 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 Ante los ataques de la oposición El 31 de octubre de 1822 Iturbide respondió disolviendo el Congreso Y sustituyéndolo por un comité que redactaría la Constitución Por su parte Los opositores se unieron bajo el liderazgo del general Antonio López de Santa Ana Quien en diciembre del mismo año Le declaró la guerra a Iturbide Proclamando su propio plan de Casamata Un plan que demandaba el fin de la monarquía En México se estaba gestando una nueva guerra civil En la que Iturbide estaba perdiendo terreno Fue en medio de esta crisis Que José del Valle recibió en su cárcel una invitación Que daría un giro radical en su vida Don José, disculpe que lo interrumpa No se preocupe hermana Solo estoy copiando estos manuscritos Acaban de dejarle esta carta Es de su alteza el general Iturbide Gracias Con permiso Distinguido diputado José del Valle Estoy debidamente informado de su sabiduría Y de su patriotismo Razón por la que lo invito a aceptar El cargo de secretario de asuntos domésticos y exteriores de mi gobierno De manera expedita Usted debe presentarse A una audiencia en el Palacio de Tacubaya El día de mañana a primera hora Después de seis meses de encierro Sin conocer la causa de su arresto Valle fue sorprendido con un nombramiento Que le hacía el mismo gobernante que lo había encarcelado Se encontró más desconcertado aún E inmediatamente respondió a Iturbide con una carta Serenísima Alteza Agradezco infinitamente su consideración Al nombrarme para tan honroso cargo en su gobierno Pero le suplico me excuse de aceptar este delicado puesto En tan difíciles circunstancias La súplica fue en vano Deseoso de recobrar su libertad Valle terminó aceptando la cartera de la Secretaría de Asuntos Domésticos Y Exteriores del Imperio Mexicano No sabemos con exactitud Por qué Iturbide cambió de posición Y escogió a Valle como secretario Quizás Iturbide valoraba su talento Como lo habían hecho los diputados Al elegirlo vicepresidente del Congreso Pero es probable que el emperador También haya tomado en cuenta Una recomendación que unos meses atrás Le había hecho el comandante Filísola A través de una carta enviada desde Guatemala Es necesario advertir Que ciertos guatemaltecos Están haciendo todo lo posible Para destruir la unidad con México Los principales agitadores de este movimiento son Pedro Molina José Francisco Barrundia Y José Francisco Córdoba Pero la separación también es respaldada Por algunos diputados guatemaltecos Que están en México Como José del Valle Para tener a estas personas bajo control Sugiero que los halaguemos Con cargos de importancia Tanto aquí en Guatemala Como en México La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán presentó Amaneció al fin Valle Y la independencia de Centroamérica Una serie podcast Narrada por Melissa Merlo Escrita y dirigida por Hispano Durón Fin del cuarto episodio Gracias por ver el video